¡Feliz Vlogmas! ¡Día 24! ¡Qué rico! ¡He aquí mi hermana la mormona! ¿Por qué mormona? ¡Por te loco! No sé si hacerlo, es que nunca podía comprar ese chocolate, tenía el chocolate granulado Pero no sé qué tal chocolate que ya no sabía, ¿no? Sí, es de Win... ¡Ah, de Winters! Pensé que era de Hershey's, por el packaging ¿Se copian cosas? Sí, se copian, ¿no? ¡Feliz Vlogmas! ¡Qué rico! Son las 1 de la tarde No, son las... casi las 2 Me levanté súper temprano, 6 de la mañana Y... bueno, hoy día la verdad que he descansado Terminé de ver a North of the Slice Súper lindo, me encanta esa familia, me encanta el mood de esa serie Y los valores que tiene Y... bueno, ahí estuve haciendo cositas Ah, estuve limpiando unas paletitas que a veces se manchan un poquito Y... nada, básicamente en mi camita Y luego me dio un poco de sueño Pues porque me había levantado temprano y me estaba doriendo la cabeza Entonces tomé una siesta Y nada, después me desperté Y ahorita he estado hablando con mi amiga Mari Que le mando un saludo, si está viendo Ay, está bonito aquí para el thumbnail Y... ehm... nada, entonces... Ahorita no tengo muchas ganas de almorzar porque se ayune tarde Pero... ha salido el sol Cami está haciendo brownies Qué lindo se ve el... el blush Me encanta usar rubor Me gusta mucho el look Si... haría un nuevo producto, haría blush Porque me encanta Eh... Hoy día no vamos a ir a la feria Porque... El tráfico estoy un poco traumada Entonces prefiero... Y en un ratito ya nos vamos a ir a la casa de campo Así que tengo que hacer mi maleta Porque nos vamos hasta el lunes Eh... lunes vamos a hacer un almuerzo... Con amigos Así que... Nos vamos... Hoy día sábado Nos vamos... Bueno... Sábado en la noche Domingo Lunes Lunes ya regresamos Me parece ¿Para quién? Feliz Navidad a todos Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos Muy seriño Me parece que ya me está ahí... No... Fiestas Oh... Feliz Navidad Y es agua de piña Así todavía, sin comer Como está súper frío, parecía vino Y esafbe Chau Gesinkhi, love you Love you Love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro para nosotras! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Me encanta! Creo que ha habido una equivocación A ver... Papá Talos, porque es aburrido estar esperando tanto tiempo, ¿no? Sí, di una vez Di que aburrido es... Son unos lentos ¿Dónde te cuelas? Me le puse unos lentos ¡Ay no! Va a regalar a bebé Carlito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo papá! ¡Bravo! 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 ¡Qué dice! ¡Arre! 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 Bueno, vamos a entrar aquí un ratito porque me hace un poco de frío Ya acabó la repartición de regalos Aunque había mucho que no íbamos a tener regalo Pero igual, aún así, algunas personas trajeron para otras personas Y ya están sirviendo la cena Así que ahora les enseño ¡Esto es para ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papacito! ¡Muy bien! ¡Papacito! ¡Muy bien! Cada uno tiene su nombre, acá está el abuelo. ¿Vivo? Moisés, Nancy. Ah, Moisés, papi, acá está el abuelo. ¡Feliz Navidad! Oficialmente estamos 25 de diciembre, así que aquí voy a terminar los vlogs, acabamos de desayunar y bueno, ya hay gente que está regresando a Lima, nosotros también un ratito ya nos iremos a Lima también, porque mañana es lunes y tenemos que estar por allá, o sea, justo Navidad cayó, fin de semana, así que no nos hemos podido quedar más tiempo. Pero este es mi outfit. Ahorita me da ganas de coger un libro e irme a esta hamaca que hay aquí, les voy a enseñar. ¡Hola, José! ¡Hola, Argos! ¿Tu primera Navidad? ¿Tu primera Navidad? ¿Tu primera Navidad? ¡Qué tierno! ¿Sí? ¿Llora en la noche? ¿Llora en la noche? Solo cuando quiera hacer pila. Pero le estamos, bueno, lo estoy acostumbrando a que haga tres de salida en tres horarios particulares, así que bueno, aquí acaban los vlogs más, voy a ponerme a editar ahorita para subir los últimos videos que faltan, que creo que es el de ayer y el de hoy. Bueno, el de ayer pero no me queda más que agradecerlos por haberme acompañado en este mes maravilloso. Empezamos en Madrid, terminamos aquí en Lima y he estado leyendo sus comentarios que quieren que siga subiendo videitos, aunque sea una vez a la semana, voy a intentar todo lo posible. Ahorita se vienen unos días complicados por lo del retiro, pero ya luego pasando eso siento que sí podría hacer vlogs. Así que nada, seguimos en contacto por aquí por YouTube, por Instagram y por TikTok. Los veo por allá. Y mil gracias otra vez por haberme acompañado en todos los videos, la verdad que me encantó estar más conectada y más cercana a ustedes y les deseo lo mejor porque sé que son personas con muchos valores, que son gente buena y nada, muchos éxitos en el 2023 para todos. Amor, felicidad y todo lo demás que sea bonito. Besitos. Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.